¡Buenos días y bendiciones! Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Oseas capítulo 14, versículo 9. Los caminos del Señor son rectos, los justos andarán por ellos con firmeza. Título de la meditación. Rectos son los caminos del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que la vida cristiana es fácil y que nuestro camino se nos muestra con mucha anticipación. Pero lo que Dios está diciendo claramente es que Él está llamando a sus hijos a ejercer su fe y aprender a vivir por la palabra que sale de su boca a medida que avanzan en su camino. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. El creyente sabe de antemano. Ahora se comprende que los caminos del Señor son rectos, seguros y trazados por su mano. Andando en ella, los justos se mantienen firmes y en paz. Lo que no entiende, sabe que algún día tendrá una explicación, no busca evitar las dificultades, las acepta como disciplina del Padre Celestial para instruirlo. Le basta saber que está en la voluntad de Dios, en comunión con Él bajo un cielo abierto. A menudo, el Señor considera conveniente no conducirnos por el camino que nos parece más corto. Él sabe conducir a este pueblo, comprado a tan alto precio por el desierto, para guiarlo con certeza por su Espíritu Santo. Los caminos del Señor son rectos. El justo camina firmes en ellos. Caminar en sus caminos es nuestra seguridad y nuestra protección, el secreto para seguir adelante frente a situaciones hostiles y circunstancias opuestas. Los que así lo hacen siempre descubren el camino que ni el ojo del águila ha visto. El Señor les abre camino aún a través de las aguas pesadas. Él les prepara un camino incluso en el desierto. Él dijo, no seas como un caballo a una mula tontos. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Salmo 32, verso 9. Y aquí el secreto del descanso, la paz, la prosperidad y el éxito espiritual. Permanecer en los caminos de Dios. Saber que son rectos y que Él lleva a su Hijo paso a paso. Cuando el cristiano permanece en esta actitud, el plan maravilloso de Dios se revela con toda la claridad de su amor que conoce el fin desde el principio. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.